Como gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, queremos expresar nuestra preocupación sobre el reciente proyecto de presupuestos generales de Estado 2024 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Este presupuesto, que anticipa un crecimiento del PIB de 13.71% y un aumento significativo en el monto del mismo, muestra una desconexión alarmante entre las expectativas del gobierno y la realidad económica del país. La magnitud del presupuesto, que asciende a 265.558 millones de bolivianos y es equivalente a casi el 80% del PIB, no sólo supera los límites razonables dentro de nuestra región, es decir, de los países que se encuentran alrededor de nuestro país, sino que también va en contra de los principios de estabilidad macroeconómica y sostenibilidad financiera. Más preocupante aún es la distribución de este presupuesto, donde el 58.6% se destina a gastos corrientes, reflejando una administración ineficiente de los recursos, mientras que sólo el 16.1% se invierte en infraestructura y proyectos de largo plazo. Además, el 25.3% del presupuesto se dedica a pagar deudas, evidenciando una tendencia insostenible de este ítem. Este panorama se complica con la proyección de un déficit del 7.8%, marcando 11 años consecutivos de déficit fiscal. Nos preguntamos, ¿cómo se financiará este déficit? La respuesta se encuentra en el aumento de la deuda interna y externa, lo cual es una carga pesada para las generaciones futuras y limita los recursos disponibles para el sector privado. El presupuesto también planea aumentar la presión tributaria sobre los ciudadanos con un 10.8%, lo que podría resultar en la creación de nuevos impuestos, incrementando la informalidad y el descontento social. Por otra parte, las predicciones económicas del gobierno central son excesivamente optimistas, como lo demostró el año 2022, cuando sus proyecciones superaron significativamente las estimaciones más acertadas de organismos internacionales, como la CEPAL, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Otra gran preocupación es la promesa de subvención de combustible y alimento, que la realidad actual contradice las largas filas en los surtidores y una inflación que podría superar el 3,6% proyectado, muestran la incapacidad del gobierno para cumplir sus promesas. Este presupuesto 2024 parece ser un reflejo de un optimismo desmedido, más que un plan realista y sostenible para el futuro económico de Bolivia. Desde nuestra Administración hacemos un llamado para que se reconsidere este enfoque, priorizando la eficiencia en el gasto, la sostenibilidad financiera y sobre todo la transparencia en la gestión económica. Para concluir, es clave entender que el desarrollo económico y la prosperidad se logra mediante la libertad económica, la competencia de mercado y una menor intervención estatal. Un sistema de libre mercado asegura una mejor distribución de los recursos, fomenta la innovación y se adapta eficazmente a las cambiantes necesidades de la sociedad. Este camino promueve un ambiente económico basado en la libertad y la competencia, esenciales para el crecimiento y bienestar de nuestra Nación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.